¡Aaah! ¡Qué tal este hombre! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro tu piel ya no te cuide Pues te está llorando de una altura Voy a ir la pintura de Mercedes Amigo, voy a dar un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Lleva una bella hacia pies Compares y aringueres si prefieres Y así disfruta la voz de sus placeres Amigo, con una sobredosis de escritura Con dos caminitos de andadura Con mi campo juegas la roja ¡Aaah! Y todo el marico te goza de este Y te harás como ser por la mansita Cuando tú le tomes buenos detalles ¡Vaya! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Aaah! ¡Aaah! Amigo, voy a dar un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, llevá la bella marrilla hacia la piel, con tal de que hay que decirme en pie, y así disfrutarás de sus placeres. Amigo, voy a dar un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, Amigo, voy a dar un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres,